Es algo que te penetra y se queda ahí. En ti sale muy rápido. Muy rápido. Demasiado rápido. Se ve que está abriendo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gente reconozca tu trabajo. Una especie de galería viviente. Andas caminando y las obras están vivas en tu cuerpo. La piel es un órgano vivo. Las otras superficies son inanimadas. En la piel como que se vuelve en 3D. Desde que éramos cavernícolas ya estábamos pintando las cuevas, haciéndonos adornos de huesos e incluso modificándonos el cuerpo. Como mismo una señora hoy se quiere hacer una cirugía plástica, no sé, mejorarse los labios o pararse los senos. Asimismo, como corre la tecnología, el hombre también ha estado haciendo ese tipo de cosas desde el surgimiento de la humanidad. Incluso, fíjate, mira mis lóbulos, las orejas. Los taínos los tenían así antes de que Colón llegara aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto de ver eso tan raro como si fuésemos extraterrestres? No sé. Siempre me hago todo este tipo de preguntas, ¿no? Pero la situación es que los tatuajes y las modificaciones del cuerpo son tan viejas como la raza humana. Los tatuajes son una ceremonia de iniciación ancestral. ¿Pero qué es una tatuaje por tatuaje? Esas son las tatuaciones neopromedugéticas. Pero cuando la gente lo observa, tiene una acción en su sitio. Tiene una acción sanadora. Tú estás en una cola y la gente está estresada y no se dan cuenta porque te están mirando la llave de sanación. No saben nada de eso, pero no es una florecita, una mariposida. Es algo que me va a ayudar. Porque tengo una cola y la gente se va a ir como carmonizando. Hay un señor en el parque central que me dijo errores. ¿Por qué no se siente esto? Es una piel tan linda. Cocina, drogadita. Es un problema más conceptual también. Si tú logras pasar por eso, sobreponerte a eso y dejas de sentir ese dolor controlando tu respiración. Es como el trío, como cualquier cosa insoportable. Yo creo que te hacen un mejor ser humano. Puedes aguantar casi todo. También que cuando tú ves que aparte del dolor y todo, el trabajo te queda bien. Por eso es que uno se embulle muchas veces, ¿entiendes? El viaje este que tuve a Estados Unidos me ayudó bastante porque participé en una convención. Conocía muchos tatuadores en el ámbito internacional que antes no conocía. Los vi trabajar. Y eso créeme que te ayudó bastante porque son gente que lleva a 20, 30 años tatuando y están realmente en un nivel bastante elevado en cuanto a calidad de su trabajo, en cuanto al arte, en cuanto a todo. Entonces esa posibilidad técnicamente te ayuda bastante. Y emocionalmente tú mismo con el tiempo vas superando. Y vas descubriendo cosas. Si no te gusta no puedo hacer. Esto es un arte. Es un arte. El arte es graciadamente tú. No se puede fingir. El arte no se finge. El arte no es en términos medios. Es como una tuerca que te quedó más o menos jorobada. No, no sirve. No, no, no. Si no es arte mierda. Así de simple. El concepto de adicción es algo que no puedes creer. Los clientes muchas veces... No, sí, los clientes muchas veces se identifican con esto. Si tú no puedes parar y hacer tu tatuaje es una adicción. Si tú te haces un tatuaje y nunca más en tu vida te lo vuelves a hacer, una cosa chiquitica, no eres adicto a eso. Una vez te lo hiciste. Es como el que fuma un día o el que se da un paso un día. La adicción es cuando no puedes parar. Como nosotros. Exacto. Si tú no puedes parar, te lo dices. Además, técnicamente me gustan. Me gustan las imágenes que tengo. Los símbolos y las imágenes que tengo. Es algo que cualquiera puede comprar en Calopetor y ponerlo. Calopetor. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Entonces nadie me gustan. Ca símbolos y los imágenes que tengo. La adicción es entonces. ¡Gracias! 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 La primera referencia de tatuaje que yo tengo en mi vida es mi abuelo. Esos recuerdos de cuando era yo muy chico y mis padres me llevaban a su casa de vacaciones. Me recuerdo con él bañándonos en el río, montando a caballo. O sea, creo que de todas las personas posiblemente mi abuelo haya sido la persona más libre que he conocido. Y bueno, él en sí tenía un tatuaje de su tiempo en la Sierra Maestra. Un hombre que tenía un retrato ahí de una mujer que le ayudó cuando estaba escondido en las lomas. Supongo que para él haya tenido muchísimo significado. ¡Gracias! 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 ya dame en la primaria me dibujaba mi mamá se horrorizaba con eso, para mi los tatuajes nunca han sido nada de otro mundo como ya te estaba diciendo en este barrio en Buenavista cuando yo era un niño que me hacía las fotos de los cumpleaños, todos los años tenía tatuajes los padres de mis amigos de aquí al Doblan que uno de ellos era marinero también tenía tatuajes así que, para mi como que de alguna manera mi vida siempre ha estado conectada con esos dibujos en la piel de la gente tengo muchos, tengo casi todo el cuerpo cubierto en la piel de la gente 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 y aquí en la piel de la gente Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Porque para mí también es un arte, aunque no esté quizás a lo mejor ubicado dentro de esas artes aceptadas o más aceptadas. ¿No? Además de tatuar, yo tengo una obra como artista plástico y me he metido mi puta vida trabajando. O sea, así que no sé cuál es la situación. Me imagino que a lo mejor, no sé, es que no se han dado cuenta. Aunque hay que ser muy ciego, porque ahora lo mismo está tatuado el director de una escuela, un médico, que un militar, cualquiera puede tener un tatuaje. Hace 20 años atrás, si tenías un tatuaje o tenías un arete o lo que fuese, ¿no? Eras como que una especie de ovejita negra. Pero ahora no. Ahora ya cualquiera lo tiene. Ahora los niños se sacan las cejas y los fisiculturistas se afeitan las patas. Vamos. Cuando comenzamos, gente como Che, como yo, como Leo, a principios de los años 90, los tatuajes todavía eran vistos como algo así, como estigmatizados. Pero ya incluso gente que no le gustan los tatuajes y sus hijos tienen, los han aceptado. Cuando estuve viviendo en Rusia, la gente llevaba muchos tatuajes, ¿no? Incluso hasta estos profesores de la academia de mi padre, que todos eran militares de la Segunda Guerra Mundial, algunos tenían tatuajes hechos. Y se les veía muy bien. Porque si los dibujos se empastan con tu cuerpo, o están concebidos de una manera que son como una especie de ropa, pues bueno, te puedes ver muy bien. Música 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 Mira, yo me voy a bañar% ¡Yo te lo juro, yo te lo juro! Mendybe es uno de los pioneros, ¿no?, de toda esta historia. Pero bueno, también teníamos a Salvador, el del callejón de Hamels, ¿sabe? Venían ya como que abriendo el camino, para cuando nosotros llegamos, ¿no?. me gusta mucho el trabajo de salvador o sea para mí es como como un ángel de luz para nuestro pueblo salvador es mágico hace aproximadamente 13 años y medio el arte del tatuaje todos son hechos polio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias este otro y después otro. No sé, pues le pierdes el mío a la aguja. Eso nomás lo puede decir. Es que pasa todo. No sé, bueno, de repente es que le gusten las piezas, ¿entiendes? Ya la aguja duele ya, ahora, en estos momentos, donde quiera. Eso es así. En donde quema la cara más así solo. En este país, la única institución que nos dio apoyo fue la HS, la Asociación Hermanos Ahí. Fueron los únicos que tuvieron la valentía de cargar con todos nosotros, cuando incluso algunos éramos unos chiquillos malcriados. Eso fue a finales de los noventa. Un poco antes, en el patio de María, María hizo algunas exposiciones ahí con algunos artistas y eso estuvo muy bien. O sea, fueron como los primeros pasos que dio el movimiento de arte corporal cubano. Luego se fueron sumando las gentes de las provincias, porque aunque no lo creas, en las provincias hay muy buenos artistas y hay muchísimo talento. Hacen verdadero arte, o sea, en la piel. Que sería muy bueno que las instituciones o cualquiera de esas personas importantes acabara de reconocer nuestro trabajo. O sea, todos estos años de trabajo. Que sería muy confortable y de gran ayuda para la comunidad y para el arte de nuestro país que gente como nosotros pudiéramos acceder a la UNED. Que se reconociera lo que nosotros hacemos. Espera, un segundito. Déjame guardar una cosa aquí. Ah, pues eso. Voy, voy para ti. Espérate un segundito. Vamos, remados en la demo. Vamos, vamos. 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 Vamos. y son